Más joven de México, siempre con el espíritu, lleno de alegría, para poder brindarte su mejor actuación. Amigos y amigas, el día de hoy estarán descubriendo un nuevo potencial en sus vidas. En uno Cubillas presenta a Raúl Cubillas, Omar Cubillas, Gustavo Cubillas, Brian Cubillas, Oscar Díaz, Gabriel Castillo, Emanuel Díaz. ¿Y dónde está la gente de Puebla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!